El Piedra y le llamamos la designación La compañía artística Pestizo Perú con el Carnaval de Lamas Adelante chicos La compañía artística Pestizo Perú 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 con el Carnaval de Lamas La compañía artística Pestizo Perú con el Carnaval de Lamas La compañía artística Pestizo Perú con el Carnaval de Lamas La compañía artística Pestizo Perú con el Carnaval de Lamas La compañía artística Pestizo Perú con el Carnaval de Lamas La compañía artística Pestizo Perú con el Carnaval de Lamas La compañía artística Pestizo Perú con el Carnaval de Lamas La compañía artística Pestizo Perú con el Carnaval de Lamas ¡Fuerte los aplausos para ellos y para cada uno de nuestros artistas!